...lujosa de Pachacamac, con piscina incluida, en la que se capturaron a 29 venezolanos y a un colombiano. Ellos cuando entran a atacarlos, cuando entran a, digamos, la policía, tratan de defenderse lanzando incluso una granada. Pero ante la contundencia del personal policial que se acercaba, que eran numerosos, pues decidieron ya finalmente allanarse. Vamos a ver entonces todos los detalles de la caída, porque Karina Chávez, nuestra reportera, estuvo ahí. Una granada defensiva. Esto es un búnker. Esto es un centro de operaciones. Reporte semanal ingresa al búnker de Pachacamac. Este es un lugar donde hay concentración de ciudadanos extranjeros que la mayoría, casi todos, no tienen identificación. Los venezolanos, en su vida, han botado estas armas. Una Browning y otra Browning. Hay armas de fuego, hay pistolas, hay granada de guerra. 28 ciudadanos venezolanos y una colombiana fueron intervenidos en un despliegue policial de gran magnitud a las afueras de Lima. Inclusive, para esta intervención policial se ha necesitado la presencia de un helicóptero. En esta casa de Pachacamac, ubicada dentro del condominio El Refugio de Jatosiza, a una hora y veinte de la ciudad de Lima, operaba la banda criminal llamada Los Hijos de Dios. Nada más y nada menos que una facción de la mega banda El Tren de Aragua de Cabecilla, Niño Guerrero. Ellos se dedican, pues, al sicariato, a la explotación sexual. Se dedican a la extorsión y ahora a la microcomercialización de drogas. La banda criminal Los Hijos de Dios pensó que, alejándose más de la ciudad, pasaría desapercibida, pero se equivocó. La policía llegó a dar con el búnker de Pachacamac. Vamos paso a paso en esta incursión policial, donde se ha obtenido importante información sobre los cabecillas del Tren de Aragua y los gallegos. Ahora, de todo este grupo de intervenidos, ellos han brindado información, de repente, de Wanda o algunas otras personas que están, digamos, dentro de la mira de la policía. De hecho, pero eso lo tenemos que mantener en absoluta reserva, ¿no? Para combatir al enemigo, primero tienes que conocer al enemigo. ¿Y cómo lo conocemos al enemigo? Por la información que proporcionan cada uno de ellos. La facción del Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, días previos al partido Perú-Venezuela, había alquilado esta casa para una reunión social. Una especie de agasajo a quienes serían sus integrantes. Estos personajes no realizan ninguna actividad ilícita sin la autorización de Niño Guerrero. Él es quien dispone, quienes van a relevar, quienes van a articular y de qué manera se va a accionar. En este video se aprecia cómo hombres y mujeres llegaban en grupo al búnker, inclusive con equipaje. Es más, había un niño y también un bebé. Ya está la casa que ellos alquilaron, Villa Mora. Una vivienda cuyo propietario suele ponerlo en alquiler a través de una página. 650 soles por día es el promedio de renta. Una lujosa casa con una capacidad de más de 16 huéspedes, con piscina y más comodidades. Donde no sólo esta banda criminal la usó como punto de reunión, sino también para cocinar algo más que comida. Estamos hablando de una casa de mil metros aproximadamente dentro del condominio, el refugio de Jatosiza. Por lo menos acá hemos podido apreciar que hay como 10 habitaciones. Y acá la policía ha encontrado gran cantidad de alcohol y también droga. Droga. ¿Qué droga es? ¿Qué droga es, general? Tú sí. Tú sí. Ellos me preparaban. Sí. ¿Qué droga es? En esta olla. Tú sí. En esta olla, mire, acá, que necesitan los rajos. Nosotros lo hemos encontrado dentro. O sea, no sólo armas se han encontrado acá, sino también droga. Es la cantidad, la cantidad que han consumido. ¿Este qué tipo de sustancia se los podría explicar? Es sólo qué. Sólo qué. ¿Para qué es? Es ketamina. En cada una de las habitaciones está el grupo greco resguardando. Los detenidos ya están reducidos en la zona del jardín. Están marrocados y uno por uno se procede a levantarlos para tomarles la foto, registrar su nombre y tenerlos de esta manera identificados. La División de Investigación de Homicidios y la Brigada contra la Criminalidad Extranjera ya los tenía en la mira. Y vestidos de trabajadores comunes para pasar desapercibidos es que inician el operativo al mando del coronel Víctor Reboredo. Este grupo de venezolanos corre. Otros intentan huir en tres vehículos, incluyendo esta mujer con un menor en brazos. Este grupo es el que opone resistencia y hace el uso de armas. El cabecilla de la banda logra escapar. Y trataron de escapar, tanto así que hay algunos que estaban en unos vehículos. Y en ese afán de tratar de escapar hicieron uso de armas de fuego. No sabemos si son las mismas armas que nosotros hemos incautado. Eso está sometiéndose a un pelitaje. Pero sí, lo que sí ha sido en teoría es que nos han aventado una granada de guerra que gracias a Dios no ha explotado. Los venezolanos en su vida han botado estas armas. Una granada defensiva. Este es uno de los tres vehículos que la policía ha decomisado. Acá tenemos el segundo vehículo. Y al fondo, donde vemos otros intervenidos, también hay otro vehículo. Dígame, ustedes fueron convocados a una fiesta, entonces. De una reunión. De unos amigos. ¿Quién los había convocado? ¿Podrían darnos esa información? Están en reglas. Pregunta de adentro. Sus documentos están en reglas. ¿Ustedes llegaron a actualizar todos sus datos, sus documentos? Acá le traería. ¿Usted también, señorita? Sí, también. La policía está investigando a todos los que estaban acá en esta casa, vinculados a extorsión, a sicariato. Sí, vale. ¿Ustedes están vinculados a esos delitos? Soy inocente, pero que me aclara. ¿Usted, señorita? Inocente de todo. Dicen ser inocentes de todo, pero dentro de este numeroso grupo de detenidos, la mayoría está indocumentado y tiene antecedentes policiales, como detalla el jefe de la IRINCRI, el general Luis Flores Solís. Acá tenemos a este señor que ha estado detenido, ¿no? Por hallazgo de arma de fuego, ¿no? Molina Altuve. Así es. Y también ha ingresado al establecimiento penal de Guaral con fecha 9 de septiembre de 2019 por tenencia ilegal de arma de fuego. Y lo hemos encontrado en el búnker de nuevo. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Luis Alejandro García Hernández. ¿No habría? ¿Y trabajas como DJ? Claro. ¿No habría? El ciudadano venezolano de 23 años detenido en el búnker de Pachacamac es reincidente. En diciembre del año pasado fue detenido en una casa campesia en Ventanilla por tráfico ilícito de droga, por el delito contra la seguridad pública, por portar arma de fuego. Y en aquel entonces sostuvo lo mismo, ser el DJ de la fiesta. ¿Y acá entonces se estaba dando una fiesta? No, venía llegando recién. ¿Todavía no estaba la fiesta? No, venía de montar dinero en el puerto un día afuera. En aquella intervención policial de Ventanilla, el DJ fue detenido junto con Kelly Paola Jaimes Jiménez, Brian José Tenías Baez y Estefanía Valentina Hernández Hernández por los mismos delitos. Y casi un año después, la policía los vuelve a encontrar a todos en el búnker de Pachacamac. Este señor también detenido el 8 de agosto de 2023, en circunstancia que se encontraba en el interior de la biblioteca Cabaña, donde se encontró droga. Lo hemos encontrado de nuevo en el búnker. Y así, les puedo ir mencionando a muchos, ¿no? Por delito contra el patrimonio robo agravado. Este año, ¿ah? 28 de mayo de 2023. ¿Qué hacía en este búnker? En este búnker también encontraron a Yercor Alejandro Sánchez Sánchez, de 30 años, el supuesto cabecilla encargado de la droga en esta banda. Estamos tratando de llegar a la conclusión de que uno de ellos era el que preparaba toda la droga. Y esto está sindicado como Yercor Alejandro Sánchez Sánchez, como el encargado de preparar la droga. Y esto es por versión mismo de las personas que han sido intervenidas. ¿Y los demás son los distribuidores, los que venden, colocan la droga? Los demás son, algunos son los distribuidores, también algunos son consumidores, pero este es el que preparaba, por versión del mismo de ellos, es el que preparaba la droga para poderla comercializar. Su pareja, Marlene Carolina Martínez Velázquez, de 29 años, quien en sus redes luce con este tipo de armamento. Quedó también detenida. Ella tendría un papel importante dentro de la organización criminal. Es la jefa de este grupo de damas. Estas damas no son cualquier dama. Estas son damas las que se encargan de hacer el mapeo diario. Cuántos servicios en tiempo digital realiza una dama. ¿De cobrar también? De cobrar, pues. ¿Se estima cuántos le cometen ellos a estas organizaciones? Mire, yo le doy un aproximado, le doy un aproximado, por dama, por dama, cobran 700 soles, no, semanales, por trans, no, 450. Imagínense, se pita 200. Miren la cantidad de dinero que uno mueve. ¿Usted es gay? Sí. ¿Hace cuánto tiempo es gay? Hace unos dos años. ¿Dónde usted? ¿Usted, señor? ¿A qué se dedica? Para todos. Ah, ¿te acuerdas? Sí. ¿Usted es caballero? Es profesional. Es profesional. ¿Usted es caballero? Sí, estamos cuatro. Por el momento, todos permanecen detenidos por 15 días, mientras la policía culmina las investigaciones que tiene que presentar al Ministerio Público. En esta lucha contra la criminalidad extranjera, de ser culpables, lo que se espera es que reciban la sanción correspondiente y no sigan en las calles, siendo una amenaza. ¡Gracias!